Hoy grita un corazón pidiendo ser amado Está en la eucaristía en que Jesús será tributado Amor de los amores, cantar de los cantares Por santa eucaristía, cantar de los cantares Amor de los cantares La hostia tiene alma, la hostia tiene vida La hostia consacrada en Cristo el pan de vida Amor de los amores, cantar de los cantares